Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31, adelante, gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su esencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Ya abrieron su Biblia en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a leer la Palabra de Dios. El que no tiene Biblia, escuche con mucha atención, escuche con mucha atención, no deje caer la Palabra de Dios, no se distraiga, para que usted reciba bendición completamente. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así. ¿Seréis libres? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no hayáis cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Oremos, levanten sus manos para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu Palabra. Ayúdanos a entender y comprender el sabidurio de lo alto, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y alma te alaba, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, para eternos, a salvar nuestras almas, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritus inmundos. En el nombre de Jesús, sal, demonio, sal, demonio, salga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Siéntense tranquilos a escuchar la Palabra de Dios, amén. Lo más importante es escuchar la Palabra de Dios, amén. Ese es lo primero que uno debería hacer, escuchar la Palabra de Dios. Aleluya. En una oportunidad, Jesús visitó un hogar donde vivían tres hermanos. María, Marta y ¿y quién más? Lázaro, amén. Llegó a esa casa y María se sentó a sus pies a escuchar la Palabra del Señor Jesús. Y Marta se puso a trabajar ahí en su casa, a hacer cosas de repente, para prepararle algo al Señor o alguna cosa, pues estaba trabajando. Y como estaba trabajando, lo estaba sentada escuchando al Señor Jesucristo. Pensó mal María. No hay que pensar mal ya. Marta, Marta pensó mal de María. Y se quejó. Señor, no te da cuidado que yo estoy haciendo estas cosas y mi hermana sentada ahí y no me ayuda. ¿Quién vive? Aleluya. Y el Señor que le dijo, Marta, Marta, atareada y afanada, te veo que estás, pero una cosa es lo mejor. Y María escogió lo mejor. Y para usted, ¿cuál es lo mejor? Escuchar la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios te alimenta el alma. La Palabra de Dios te enseña el camino por donde debes caminar para ir a la vida eterna. Los quehaceres de este mundo no te salvaban. Si el trabajo te salvara, bueno, entonces María estaba mal. Porque la otra trabajaba, bien trabajadora, que ve. Pero primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Eso dice el Señor? Aleluya. O sea, que el que busca a Dios, pues, es sabio. Y sabe a dónde va. ¿Quién vive? Porque alimenta su alma. Aleluya. Aprende las cosas de arriba de Dios. Aquí el Señor Jesús, dice la Palabra de Dios. Dijo entonces a sus discípulos que habían creído en Él. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos que habían creído en Él. Aleluya. Y le dice, en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Porque hay discípulos que no son verdaderos. Hay discípulos falsos. ¿Qué me ven? Entonces acá está el Señor Jesucristo empleando una palabra clave. Verdaderamente. Usted se pone a meditar verdaderamente. Usted se pregunta. ¿Yo soy verdadero cristiano? ¿Verdadera cristiana? Pero yo hago esto que no voy a hacer. Si usted se da cuenta que él no está haciendo lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces ahí se comienza a corregir usted. ¿Quiere ser salvo? Entonces se planta y no. Yo estoy esto. ¿Seré verdaderamente discípulo del Señor Jesucristo? No, porque yo hago estas cosas. Yo no estoy guardando la palabra de Dios. ¿Qué me ven? Por eso la palabra de Dios es para meditarla y analizarla según cómo está andando. ¿Qué me ven? Es para meditarla. El cristiano que quiere ser salvo debe de meditar bien cómo está en la presencia de Dios. Por eso José 1.8 dice, este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. Para que guardes y hagas y hagas lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo harás Señor. Si usted hace lo que está escrito en la palabra de Dios, usted está guardando los mandamientos de Dios. Y hay que ser un cristiano ordenado. ¿Ya? Respetando las potestades superiores que viven. Imitando lo bueno. Haciendo lo que Dios dice. Ya vamos a hablar lo que Dios dice acá. ¿Quién vive? El Señor Jesucristo dijo a los discípulos que habían creído en él. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos en que guardéis mi palabra. San Juan 14.23. A ver a su vida que dice. ¿A qué dice el Señor? Ahí habla de la palabra. ¿Qué dice el Señor? Aleluya. San Juan 14.23. Usted que se va a bautizar. Ya los hermanos ya saben ya que dicen. ¿Y quién vive? Porque los hermanos de repente no leen, pero sí escuchan. Y eso siempre lo hablamos. A ver el micro. Micro. ¿Hay alguien por ahí? ¿Para dónde dio su micro por ahí? Llévate un micro. Gloria al Señor. A ver, ¿quiere leer la hermana? Aleluya. La palabra de Dios dice en San Juan 14.23. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El 15 está bien. El 15 adelante. ¿El 15 nomás? No, el 15, el 16, el 17. Ya, 16, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. San Juan 14.15. San Juan 14.15. En el mismo capítulo. Ya. En el mismo capítulo. Si me amáis, guardará mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y él estará en vosotros. Amén. Amén. ¿Ha escuchado? Oye, te la radio. ¿Está escuchando? Amigo católico, ¿has escuchado? Usted también puede ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Véngase a la iglesia, aprende a costar la cosecha, convierte a Dios y Dios te va a perdonar. Y vas a ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Porque aquí en la iglesia de la cosecha hacemos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es un verdadero discípulo? El que guarda su palabra. San Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso nosotros, como hijos de Dios, podemos decir, Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. ¿Qué me va? El Señor dice, no temas ni desvalles porque yo estoy contigo. Y ahí se cumple la promesa. Yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti no te caerá nada porque has confiado en el Dios del Altísimo. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Luego, luego dice la hermana, si me amáis, guarda mis. Aleluya. Si usted ama, medita la palabra de Dios y guarda los mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que envíe otro Consalador. Aleluya. El Espíritu Santo, el cual el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. El mundo no le ve ni le conoce. El mundo habla de Dios, pero no tiene a Dios, pero no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios mora en los que le obedecen. Él no mora con los que no le obedecen, no. No le obedecen, está en pecado. Y Dios no mora en un cuerpo pecaminoso. ¿Quién vive? Volvemos acá. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. La verdad está en la Santa Biblia, no en los hombres. En el hombre no hay verdad. ¿Ya? Puede ser que vino a Jesucristo, pero después se volvió como el perro a su vómito. Ya no está en la verdad. Así de sencillo. ¿Quién vive? Porque hay algunos que eso hacen. Vienen Cristo, los limpia de pecado. Y Pedro dice, después se van al mundo y les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. ¿Quién vive? A su nombre. Allá en Tumbes hay una pareja de personas que está escandalizando el Evangelio. En el mundo fornicaban. Creen que eran parientes cercanos. Se convirtieron al Señor Jesucristo, se bautizaron. Estaban pasando cena. Ahora ya no pasan cena. Porque nuevamente siguen fornicando. Y son familia. Y el mundo los está viendo. Y están escandalizando el Evangelio. Ya dejaron de ser miembros de la iglesia. Pendejo está la cosecha. Gloria al Señor. Ya no pasan cena. Puede llegar a la iglesia. Porque no se le puede sacar a la iglesia. Se le saca de la comunión. O sea, en la cena. O sea, deja de ser miembro. Puede ser un visitante. Pero miembro ya no. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Aleluya. Entonces, lo que pasa. Puede ser de la iglesia que se convirtió. Pero luego. Sigue cometiendo pecado. Se apartó por un tiempo. Pero no perseveró. Hay que perseverar hasta el fin. Muchos son los llamados. Poco los escogidos. El que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Le respondieron linajes de Abraham. Somos. Aleluya. Aleluya. Hay personas con tensión. Miren. Este ya conocía a Cristo. Pero hacían cosas que no deben de hacerse. ¿Cómo yo me voy a traer a contestarle a uno que hace maravillas que nunca hemos visto? Tendría que ser un loco. Gloria al Señor. Tendría que ser un loco. O un menospreciador. Para no darse cuenta que con él estaban los milagros ahí. Aleluya. Le preguntaron. Gloria al Señor. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Le contradecían. Aleluya. ¿Quién están contradeciendo? A Dios. A Dios no se le puede contradecir. Aleluya. ¿Quiénes somos nosotros para contradecirle a Dios? Nosotros somos barro de la tierra. Dios es omnisciente y omnipotente. El creador del universo. ¿Quién me vean? El que puede agarrar todas las aguas del mar en el hoyo de su mano. Él es Dios. El que yo predico. ¿Quién me vean? Y yo no me atrevo a corregirle a Dios. ¿Cómo le voy a corregir yo a Dios? Nada. Cierro mi boca. ¿Quién me vean? Acá no cerraba la boca. Le contradecían. Como si se estuviera equivocando. Y sí, estaban esclavizados. Estaban esclavizados. Estaban esclavizados por Roma. La autoridad de ellos era el rey romano. El César. ¿Quién me vean? Él era la autoridad. Y sin embargo le preguntan. Jamás hemos sido esclavos. Mentirosos. Porque estaban esclavos ahí. Esclavos de Roma. Jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¿Qué hora es el Señor? Bueno, el Señor les dijo. Aleluya. De cierto, de cierto, digo. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Quién me vean? Aleluya. Usted que ha venido al Señor Jesucristo, quito la libertad para que ya no sea esclavo del pecado. Pues ya no lo practique. Viva una vida nueva. ¿Quién me vean? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El hijo, ¿quién es el hijo? Él ha venido para libertar al hombre y a la mujer de la esclavitud del pecado, para que tenga opción de vivir con el santo de Dios. ¿Quién me vean? Porque Dios es santo y Dios no puede habitar eternamente con pecadores. Aleluya. Dios no hizo al hombre pecador, Dios lo hizo en nombre de santo, con vestidura resplandeciente. ¿Quién me vean? ¿Quién me vean? ¿Quién me vean? Y en el versículo 37 dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Quién me vean? Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Aleluya. ¿Por qué descendiente de Abraham si la promesa es Abraham, que va a ser una nación grande de él? Pero hay descendientes de Abraham que son de qué? Descendiente de Saúl, que también es descendiente de Abraham. Y la descendencia de Saúl es la que está en guerra con el pueblo de Dios de Jacó. Así es así. Esa guerra se produjo desde antes que nazcan del viento de su madre. Aleluya. Desde ahí viene esa guerra. Y esa guerra sigue hasta ahora. Ahora, hay dos tipos de descendientes de Abraham. ¿Quién me vean? Ellos decían, somos descendientes de Abraham, pero... Ahora, Señor, dice la palabra de Dios, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Un verdadero descendiente de Abraham no procura matar a su prójimo. Ahora, Señor, que me vean cuando está en Jesucristo, no procura matar a su prójimo. Aleluya. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Y a quién lo querían matar? A Dios. Aleluya. Al Creador de Abraham. A él no querían matar. Procuráis matarme. Jesús sabía que lo iban a matar. Ahí todavía no lo ha matado. Aleluya. Y ellos decían, no, nosotros no matamos. Pero finalmente lo mataron. ¿Quién me vean? Sé que no se descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto. Dice aquí, mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo sabe usted que no haya cabida en vosotros? Porque le están contradiciendo. Cuando él está hablando, le contradice, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dice, tú seréis libres? Si no hemos sido esclavos. Él se llama contradecirle. Y sí, eran esclavos. Bueno, Jesús no le dijo esclavos de que eran. No les habló de la carne. Les habló de la esclavitud del pecado. Que me vean. Aleluya. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Usted vino a Jesucristo, ya no esté usted en la esclavitud del pecado. Desechelo para siempre. Ya nada. No aceite oferta de nada. Y haga la obra de Dios bien hecha cuando usted está haciendo la obra de Dios. Hay muchos lugares donde hay dirigentes de la iglesia. Y la Biblia habla para estos dirigentes y para mí también, por si acaso. Abra su Biblia. Primeramente, en Jeremías. Vamos a escurriñar la palabra de Dios. Porque algunos no conocen a Dios como dice la palabra de Dios. ¿Quién vive? Capítulo 3, versículo 15. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios así, pero todavía no la encuentro. Gloria al Señor. Os daré, pastores, según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Está escuchando? Aleluya. Y ahí esa inteligencia, ¿quién la da Dios? ¿Cuándo la da Dios? Cuando guardamos su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aquí le da la sabiduría al que se preocupa en buscar a Dios y tratar de hacer las cosas bien para Dios. ¿A ese le da sabiduría? ¿O cree que Dios se equivoca? A cualquiera donde le da sabiduría. La Biblia dice que Dios le dé al Espíritu Santo a los que le obedecen. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos guía a la verdad. Que me vean. Y aquí está profetizado. Gloria al Señor. Y os daré, pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios mismo le da inteligencia, le da sabiduría al pastor. No dice a los ministros. Ministros son cinco ministerios. Apóstol, profeta, maestro de la palabra de Dios, pastor y evangelista. Pero de estos cinco ministerios, el más delicado es el pastorado. Y como Dios sabe que es el pastor el que va a dar cuenta a Dios por las almas, le da una sabiduría especial. Así de sencillo. Y le da poder de Dios por si acaso. ¿Hay poder de Dios acá o no? Y muchas bendiciones más. ¿Qué me vean? Y eso es lo que dice acá. Os daré pastores. Habla de pastores. No habla de evangelistas. No habla de apóstoles. No habla de profetas. Habla a los pastores. Les voy a dar sabiduría. ¿Qué más? Dice, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Qué me vean? Antiguamente Dios puso un rey conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue? Ah, David. David era conforme al corazón de Dios. Esaú no era conforme al corazón de Dios. Dios también fue rey. Dios lo ungía, pero no era conforme al corazón de Dios. Y Dios dice, me he equivocado poniéndolo por rey a Esaú. Lo lamento. ¿A los que me vean? Lo importante es reconocer. Dios reconocía que a Esaú lo había puesto y lo había puesto mal. Después le dice a Samuel que iba a poner a un rey conforme a su corazón. Y eso también dice de los pastores. Entonces, pondré pastores conforme a mi corazón. ¿Qué me vean? A su nombre. Que apacienten con sabiduría y con inteligencia. ¿Para qué? Para que todos los que creen en ese pastor con sabiduría y miten su fe. Y hagan las cosas bien hechas. Ahora, Señor, porque algunos hacen las cosas mal. Parece que las hacen bien, pero las hacen mal. Aleluya, que me vean. Ahora, suelen, Jeremías. Los que dirigen la obra de Dios, escuchen esta palabra de Dios. Porque algunos piensan que están haciendo bien. Pero yo cuando los escucho a veces por la radio, sé que no están haciendo bien. Y eso que lo escucho solamente por la radio. ¿Cómo será si yo me quedo ahí? Aleluya. Y Jeremías 48, 10, dice la palabra de Dios así. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviera la sangre de la sangre de su espada. Hay dos maldiciones. Por eso es que hay que tener cuidado. Aleluya. Para eso hay que tener bastante cuidado. Los hermanos que dirigen. Mire cómo está haciendo. La Biblia dice que no hay que poner otro fundamento. Aleluya. Yo no trato de poner otro fundamento. Yo trato de poner el fundamento de Dios. Pablo, que enseña esto, dice. Yo, ser imitador de mí como yo de Cristo. Uno que imita a Cristo puede enseñar a otros que lo imiten. Pero si no es imitador de Cristo. ¿Cómo va a enseñar a otros que lo imiten? ¿Qué me dicen? Yo le obedezco e imito las cosas buenas. Aleluya. ¿Qué me dicen? Aquí dice. ¿Cómo hacer la obra de Dios? Primero, primeramente hay un fundamento que sale del pastor. Y ese fundamento del pastor es el fundamento de Dios. Abra su Biblia. En I Corintios. Capítulo 3. Escuchen los que dirigen las obras de Dios. Glor a Señor. Aleluya. Hay que leer. A veces leemos algunas cosas. Pero no leemos toda la Biblia. Hay que leer toda la Biblia. Meditarla. Meditarla. No leerla por leerla. Usted la lee por leer. Es como cualquier libro que usted está leyendo. Usted la medita. Aleluya. Si usted la medita, entonces se va a dar cuenta qué cosa es lo que Dios dice. Si usted no la medita, usted la lee y no sabe lo que Dios le dice. Que me vean. Aleluya. ¿Ya encontraron? Dice así. I Corintios capítulo 3, versículo 9, adelante. A ver, ¿quién puede leer? Hasta el versículo. Aleluya. ¿Quién vive? 13. Levanta la mano el que quiere leer. Oye, pero no hay micro. Oye, el del micro se ha regresado. Aleluya. Ahí hay una hermana. No te reines, sucio. Quédate por ahí, por si acaso el pastor dice micro. Dice. Aleluya. La obra de cada uno se manifiesta porque el día la declara, pues, por el fuego, será revelada y la obra de cada uno, cual es el fuego de la, probará. Si, si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó, recibiría recompensa. Amén. A ver, otro por ahí. Desde el 9 hasta el, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues, por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la aprobará. Amén. Hay que tener cuidado. Ya. Aquí habla de obra. Ya. Habla de un edificio. Y ese edificio comienza desde el principio. Ya. Ahora viene Jesucristo. Él pone el fundamento. Vienen otros. Sigue edificando. Pasa el tiempo, sigue edificando. Pasa el tiempo, sigue edificando. Pero dice que mire el que edifica, cómo edifica. No puede poner otro fundamento. No puede cambiar al edificio que ya conoció de una manera, arriba ponerle de otra manera. Así de sencillo. Para poner un ejemplo. Y cada uno va a dar cuenta de lo que edifica. Por eso los que hacen la obra de Dios, tengan bastante cuidado. Maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. Si la hace indolentemente, está poniendo otro fundamento. Y yo me doy cuenta que pone otro fundamento. No hace lo que la Biblia dice, la Biblia dice, imítale a tu pastor. No limitan. Una vez salí de Lima la última vez y hubieron milagros, liberaciones. Está bien. Yo ya me venía al aeropuerto para venir en el Chiclayo. Y al venir, escuchaba la radio. Y él en la radio hablaba, y no sé qué, qué maravilla. El pastor Córdoba estuvo aquí, no sé cuánto, no sé cuánto. Y Dios lo utilizó grandemente. ¿Ya para qué? Si yo ya me venía. La campaña del pastor Córdoba terminó. ¿Para qué hago yo tanta propaganda si el pastor ya se fue? Lo que tengo que decir, anunciar la hora exacta tal usted está escuchando la voz de la salvación. Tal día vamos a tener campaña en ayunas y lo invitamos. Entonces, allí usted está haciendo el mismo fundamento que el pastor hace. Porque yo eso hago. ¿Quién vive? Para hacer radio hay que te dé bastante sabiduría. Por ahí me iba a Chota el viernes, escuchando en Cutero. Escuché, después pusieron alabanzas. Y seguí escuchando. Ya pasaron las alabanzas, son los diez minutos. Y comienza a hablar el que está diciendo. No da ni la hora, no le dice qué programa está escuchando, nada. Usted acaba de escuchar las alabanzas. Pero no le dice ni siquiera de qué iglesia es. Y comenzó a hablar de alabanzas. Y los nuevos ahí. Escucha eso y ya se van. De repente le gustó la alabanza y quiere ir a la iglesia. Pero no le menciona a la iglesia. No le cae en ese momento inmediatamente. Es como si le echara el pez muy, muy. Y después le jala cuando quiere agarrar. Le jala y no pescó nada. Por eso cuando llegan alabanzas a la iglesia. ¿Qué miren? Muchas veces no saben hacer el programa La Voz de Salvación. Ahora, Señor. Aleluya. Yo cuando iba a hacer radio en la otra iglesia en Lima. La gente llegaba en cantidad y me buscaban a mí. ¿Por qué me buscaban a mí? Yo lo escucho al hermano Córdoba. Vengo del Cusco, lo escucho. Y me he convertido. ¿Por qué él ora también para que nos convirtamos por la radio? Y todo lo que el pastor dice. Yo he comprado una biblia y eso es. Yo no era pastor ahí. Era colaborador. Todo lo que el hermano Córdoba dice. Está en la biblia. Y yo me he convertido. Por su oración. Porque yo hacía oración por la radio también. ¿Quién me ven? Aleluya. Ya. Hacía oración. A veces hasta. ¿Cómo se llama? Oraba por los que querían convertirse. Y la gente me escuchaba. Y la gente llegaba a las campañas. Ese del Cusco había llegado. Me buscaba ahí en la iglesia. Porque escuchaba la edición de la iglesia cada rato. La edición hay que darla cada rato. Mencionar la iglesia cada rato. ¿Ya? Hablar de milagros. Esto aconteció en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Identificar la radio. Usted está escuchando esa radio. Que está travesciendo la voz de salvación. Órgano informativo. La iglesia. Pentecostal a cosecha. Que me ven. Yo le decía. Usted acaba de escuchar alabanzas. ¿Para qué? Si ya escuchó alabanzas. Yo sé que ya escucharon alabanzas. ¿Qué hago yo diciendo? Usted acaba de escuchar alabanzas. Aleluya. ¿Qué hago? ¿Qué he hecho ahí? Diciéndole. Usted acaba de escuchar alabanzas. Nada. Y eso hacen. No solamente una radio. Pasan alabanzas. En vez de dar la edición. En vez de mencionar la iglesia. Dicen. Usted acaba de escuchar alabanzas. Que me ven. El que está por primera vez sintonizando. Ya lo corta. Entonces son los evangélicos. Me gustó la alabanza. Pero no sé qué iglesia es. ¿Quién vive? O sea que no tiene inteligencia para hacer el programa. Está bien no tiene inteligencia. Pero deben de invitar al pastor. ¿Quién vive? Pastor. No está diciendo. Usted acaba de escuchar alabanzas. Aleluya. ¿Quién vive? Se le cae rapidito. Se le cae ahí. Porque uno para eso es la radio. Para jalar almas. Para la salvación. ¿Quién vive? Aleluya. Después en Cuterbo. Antes de la predica. Ahora hay unos signos del coro de jóvenes hermanas. No sé dónde es. Pues son de coro de jóvenes hermanas. Aleluya. Que habla tu palabra oh Señor. Ese es antes de predicar. Antes de que pongan predica. Porque eso habla justamente de la cosecha. Y es lo que va a venir a Jesucristo a llevar. La cosecha. ¿Quién vive? Y ese es el himno oficial del programa. Daba la voz de salvación. En el momento que se pone la predica. Y en el momento que se. Se termina. Pero tiene que ser el mismo himno. Si pusieron el mismo himno. Pero fue un coro de jóvenes hermanos. Y eso no es el que está establecido. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y lo cantaba diferente. Es como un ejército. Está el ejército ahí. Y algunos están vestidos. Normal. La mayoría. Pero hay otros que están vestidos. También igual de soldados. Pero con otro color de uniforme. Algo así. Para que usted se imagine. Que me vean. Entonces te va a decir que es raro. Aleluya. Son soldados. Pero son soldados desordenados. Uno está con el mismo uniforme. Pero de otro color. Así de sencillo. Para hacerle una comparación. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. El Señor dice que lo que hemos comenzado a hacer. Eso debemos de seguir haciéndolo. Porque Dios no cambia. Los hombres cambian. Y por cambiarse se descarrian. Ahí está la iglesia de los amor. Ahí está la iglesia de los amor. Ejemplo. Una iglesia gloriosa de Dios. Y ahora. Y ahora. Engañando a la gente. ¿Quién vive? Sí. Haciéndose pasar como justos. Cuando han pecado. Y no reconocen su pecado. ¿Quién vive? Entonces acá. Acá está hablando para el fin. Cada uno va a dar cuenta. De acuerdo a lo que ha hecho. Algunos van a recibir. Va a ser como oro. Lo hizo bien. Otros como perla preciosa. Lo hizo bien. Siguió el mismo fundamento de Jesús. Otros van a recibir plata. Lo hizo más o menos. ¿Ya? Otro va a ser. Madera. Otro va a ser paja. Y otro va a ser heno. El heno. Y la paja. Y la madera. Se queman. Y eso está acá. Se queman. La plata. El oro. Y la piedra preciosa. No se quema. El oro no se quema. ¿Quién vive? Por eso es que aquí dice. Algunos van a ser salvos. Pero con fuego. Aleluya. ¿Quién vive? Algunos van a ser salvos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Es lo que está diciendo ahí. Por eso. Usted quiere ser salvo. Salvarse bien. Dios quiere que se salve bien. Haga lo que la vida dice. Níguese a sí mismo. Y a su nombre. Y el que dirige. Diríjame. No esté allí solamente por estar. No. Dirija. Vea cómo está su rebaño. Dice. Ser dirigente. Y mira el estado de tus ovejas. Cada dirigente tiene sus ovejas allí. ¿Ya? Que Dios lo ha puesto a través del pastor. Para que dirija allí las ovejas de ese rebaño. Que es de Cristo Jesús. Y ese dirigente tiene que ver cómo está haciendo la obra de Dios. ¿A quién le está imitando? O estoy haciendo lo que a mí se me ocurre. Usted no haga lo que a usted se le ocurre. Que me parece bien. Está igual que los fariseos. Aleluya. No hemos sido jamás esclavos. Bueno. La iglesia pone esto. Yo quiero poner este himno. Que también es igual. Pero yo quiero poner este himno. Que me vean. Y tiene que ver. A quién pone. Para que haga radio. Y también tiene que aprender el dirigente. Pues si no sabe el dirigente. ¿Cómo le va a hacer a los demás? Que me vean. Entonces aquí nos dice esto. Y vamos ahora a Hebreos capítulo 7. Aleluya. Gloria a Dios. Para eso Dios te garantiza que va a poner pastores conforme. ¿Conforme a qué? A su corazón con entendimiento y sabiduría. Hebreos capítulo 7. Capítulo 13 versículo 7 dice así. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahora Señor. Jesucristo es el mismo el de ayer, el de hoy y por los siglos. Él no cambia. Y Él comenzó a construir ese edificio. Y ese edificio, cada predicador está poniendo fundamentos, subiéndolo. Pero tiene que subir igualito que Jesucristo. Y acá para los dirigentes dice. Acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y se convirtió y se bautizó. Y vino a ser un discípulo del Señor Jesucristo con señales similares. Que me vean. Gloración. Luego dice. Aleluya. Gloré Dios. Considerar cual haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Imita la fe de tu pastor que su conducta es buena. Si la fe de su pastor no es buena. Yo prefiero respetarla pero no la imito. Así es así. ¿Qué me vean? La respeto. La respeto pero no la imito. Ya la imito. Aleluya. ¿Quién vive? Pero si la conducta del pastor es buena. Veo que da frutos. Entonces esa la imito. Yo tenía otro pastor en la iglesia de ese amor. La oración. Él tenía cosas buenas. Ya. Hasta que comenzó a desviarse. El pastor a veces se desvía. Y cuando se desvía. Ahí ya no tienes que imitarle nada. Aleluya. Mientras está normal. Entonces hay que imitarle. Y para que esté normal. Tiene que estar con la vida. La Biblia. No puede poner otro fundamento. Pongo un fundamento. Hoy día. Mañana pongo otro. Nada. Ya te desviaste ya. Este pastor Antonio. Era digno de imitarle su fe. Oraba por enfermos. No sabemos. Se sanaba. Predicaba la palabra de Dios con sabiduría. Hasta. Que puso otro fundamento. ¿Cuál fundamento? Comer en la iglesia de Dios. Es otro fundamento. Eso no se imita. Eso yo no lo he imitado. Yo estuve en esa iglesia cuando ya entré a la comida. Pero yo fui a Panamá a dirigir la iglesia. Y conforme la palabra de Dios. Eché fuera. Todo tipo de comer en la iglesia. Había letreros que decían. Hermanos. Traer viandas para la ofrenda de Dios. Yo hice votar todo. Porque yo era dirigente. Y yo había sido enviado. Por la sede mundial de esa iglesia a Panamá. Y yo tenía que imitar a Dios. No al hombre. Ya había comida ya. De ahí se debió esa iglesia. Antes no aceptaban comida. Nada. Ni que se come una galleta en la iglesia. Y eso está bien. Porque en la iglesia de Dios no se come. Después. Entró la comida. Eso se llama. Que entró otro fundamento. Otra doctrina. Ya no la de Cristo. Sino la del hombre. Que me vean. Eso no se imita. Después cuando Dios nos saca de ahí. Venimos a Chiclayo. Bien este así. Sin nada. Prácticamente con nuestra ropa. Con doscientos dólares alquilamos por ahí una radio que nos costó una hora ochenta soles. Con esa radio de ochenta soles nos pudimos apredicar. Y nos ofrecieron un local gratis durante quince días. Que vive. Y eso venía de parte de Dios. Y así crece esta iglesia. Que vive. Y sigue creciendo. Porque es el fundamento de Cristo Jesús. Amén. Es el fundamento de Cristo. Y usted. Ese que está siendo el fundamento de Cristo. Usted debe de imitarlo. Pero el diablo a veces no les deja. Porque todavía no se han despojado del viejo hombre. Usted tiene que despojarse del viejo hombre. ¿Ya? Para que sea nuevo. Entonces usted imita la fe de su pastor. Y usted está en el mismo fundamento. ¿Quién vive? Así de sencillo. Imita la fe de tu pastor. Aleluya. ¿Quién vive? Entonces cuando mi pastor estaba bien yo le imitaba su fe. Después que yo no le imitaba esa fe. Yo no se le imitaba. Aleluya. Yo hacía lo que siempre estaba haciendo. Porque yo primeramente es Dios. Yo dudo del hombre. Puede ser pastor. Buen pastor. Pero siempre tengo algo de duda. Porque yo sé que el hombre falla. El único que no falla se llama Jesucristo. Por eso yo pongo mis ojos en Jesucristo. Y si veo el nombre de Dios que utiliza. Claro. Porque es un siervo de Dios. Ya. Pero si veo que ya no lo utiliza. Y que en vez de eso vende comida en su iglesia. Para que ya no. Ahí no va. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios. No dice que limites inmediatamente. Dice mira cuál es su conducta. No se haya torcido. Porque se puede torcir el pastor. Yo me puedo torcer. Pablo dice todo me es lícito. Pero no todo me conviene. De verdad. Al pastor de la iglesia del sabor. Le fue lícito que me denuncie. A mí con orden de captura sin aviso. Eso no se imita. Eso no se imita. Dios nos ha llamado para eso. Eso se llama inundicia. Aleluya. Eso se llama falta de amor. ¿Cómo yo voy a denunciar a una persona con orden de captura? Sin aviso. Si no me ha hecho nada. ¿Yo qué le he hecho a ese pastor? Nada. Nada. Aleluya. ¿Qué me? Dios me sacó de ahí. Yo no tengo por qué darle tanta explicación que Dios me ha sacado. Dios me sacó de ahí. Aleluya. ¿Por qué él quería que no me vaya? No. Yo renuncié de Panamá. Le dije voy a renunciar. Aquí en la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal. Dios amor. Yo no le dije Dios me ha sacado. No le dije. Porque hay cosas que no se puede hablar también. ¿Cómo le vas a hablar al enemigo? Lo que Dios te dice. ¿No? Nada. Al enemigo no se le da mucha soga. ¿Qué me va? Yo no le dije Dios me ha sacado, ¿no? Dios me sacó, sí. Porque Dios me habló. Pero yo no tengo por qué decirle al enemigo que Dios me ha sacado. Y yo sé que desde ese momento y ella soy su enemigo de esa persona. Y simplemente le dijo renuncio de la iglesia a Dios es amor. No, que el diablo te está sacando, pastor. No, no, quédense allí. No. Renuncio. Indefinitivamente. Entonces, venga, si acá en Perú, ¿cuándo va a venir? Yo voy a anunciar a Brasil para que haga usted una campaña en Brasil. Dígame, ¿cuándo va a estar acá? Voy a sacarle pasaje para que se vaya a hacer una campaña en Brasil. Porque no quería que me salga. ¿Quién me ve? Aleluya. Yo no le podía hacer caso así. Me regale todo el oro del mundo. Porque Dios me sacó. Y si Dios me sacó, es porque Dios me sacó. ¿Quién me ve? Aleluya. Entonces, bueno, voy a orar a Dios. Si Dios me dice que vaya, bueno, puedo ir. Pero si Dios no me dice nada, no voy a ir. Primeramente que no oré. Y después, Dios, ¿qué me va a decir que vaya? Sería loco para orarle si Dios ya me dijo que me salga. Estaría como Alan, que me dice, salte, y después voy a orar. ¿Me salgo o no me salgo? No, si no, eso voy a orar a Dios. Porque sí oro a Dios. Pero no por esa campaña. No le mentí tampoco. Voy a orar a Dios. Si Dios me dice que vaya a hacer esa campaña, pues voy. Primeramente, no oré a Dios para eso. Porque yo ya sabía lo que Dios me había dicho. Y lo que Dios dice, eso es. ¿Y para qué le dije? Para entretenerlo al enemigo. ¿Quién vive? Aleluya. Al enemigo no se le da soga. ¿Ya? No se da explicación de nada. Déjalo. Que Dios sabe lo que hace. Que bebe. Al diablo no se le da ninguna explicación. Cuando uno ya sabe que la persona está con el diablo, ¿para qué? Pues eso ya no se imita nada. Se le ama como su aprójimo. Pero ya no recibir nada de él. Porque no, su conducta cambió, pues. Ya no tiene la misma conducta de un pastor. Un pastor no enjuicia a nadie. Que me vean. Al menos yo no enjuicio a nadie. Que me vituperen, que me digan muchas cosas. Gloria a Dios, porque eso está escrito, que así hablarán de nosotros. Y si no hablan mal de nosotros los hombres, entonces ahí sí hay que tener cuidado. Jesús dice, hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes. Que me vean. Aleluya. Que haya personas que gustan las cosas de Dios, es otra cosa. Pero que vamos a ser de vez en cuando vituperados, aborrecidos. Aleluya. Queriendo perseguir la obra de Dios. Va a ver. Y si no la persiguen, ¿por qué no la persiguen? Porque la Biblia dice que los que guardan la palabra de Dios, sus enemigos estarán en paz. Dice así o no. Así de así. Bueno, es que los enemigos están en paz. ¿Y por qué están en paz? Porque si algo hablan o hacen contra la iglesia de Dios, Dios es el que se encarga. Yo estoy viendo pasar muchísimos muertos, no porque yo le oré al Señor que los mate, no. Dios sabe lo que hace, que me vean. Nosotros tenemos que orar nada más por los enemigos. Orar nada más. Y contarles lo que está pasando. Así como el salmista hablaba, hablaba de sus enemigos, que los libren. Aleluya. Que me vean. A su nombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar tu fe. Aquí te pone, primeramente, que te acuerden los pastores. Después mira cuál ha sido su conducta. Si se entorció, esa fe ya no. Que me acuerdo, sí. Yo me acuerdo del pastor Antonio, que yo recibí muchas cosas buenas. Aleluya. Muchas cosas buenas que él hacía para Dios. Eso bueno yo lo imito. Pero lo malo yo no lo imito. Que me vean. Imitar lo bueno. Mira cuál ha sido la conducta de tu pastor. Imítale lo bueno. Que me vean. El 17 dice así. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Quiénes ven la puerta de las almas? Los pastores que Dios ha puesto con sabiduría y entendimiento conforme a su corazón. Obedecele a ese pastor. Aleluya. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. No te sujetas al pastor, el diablo te engaña. Que me vean. El diablo te engaña. Hay una joven en el coro de señoras de jóvenes de Chota. El diablo le engañó. Y le hemos tenido que quitar la oveja de su boca al diablo. Así como David se le llevó una oveja y lo persiguió y le quitó la oveja de su boca. Le abrió la boca y se la quitó. ¿Quién vive? Ese hemos hecho con una oveja de Chota. Aleluya. Era del coro de jóvenes. Lo lamenta. ¿Qué pasó con esa joven? Que llega uno que ha sido expulsado de la iglesia de la cosecha. Y se va de iglesia a iglesia buscando mujeres jóvenes para engañarlas. ¿A quién hay una joven de Montsefú? La llegó a conquistar. A decirle que era soltero y que era miembro de la iglesia de la cosecha y que quería casarse. La joven le decía vamos a hablar con el pastor. Y él le decía no, después hablamos. Y se llegó a casar. No sé si estará por ahí. Yo quiero conversar con esa persona. Ese hombre, y ahorita ya lo denunciaron ya. ¿Por qué lo negoció? Por violación y secuestro con engaño. Así es, señor. Y algo más. Creo que eso no lo han puesto en la denuncia. ¿Qué le pide plata? Porque también le gusta pedir plata. Ya, en Guarvaca una hermana igualito se le presenta como soltero y no sé qué. Y le enamora y después le pide plata. Y le da plata. Y después relaciones carnales. Y tiene relaciones carnales y desaparece el hombre. ¿Qué me vean? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no se sujetan al pastor. Usted quiere casarse, tiene que decirle al pastor. Tal persona quiere casarse en el mismo instante. ¿Qué le dicen? Primero, vamos a hablar con el pastor. O voy a hablar con el pastor. Y el pastor te va a preguntar el nombre de esa persona. La de Chota no sabía cómo se llamaba. Le había dado otro nombre. Y le había dicho que era miembro de la iglesia de Pendejo. Está la cosecha. Aleluya. Entonces, pero no le había dicho su nombre. Tal como se llama. ¿No? Y llegaba a la iglesia. Y hacía hasta un mes, creo, en Chichota, trabajando y persiguiendo al hermano. Aleluya. Y la hermana vivía sola en un cuarto alquilado. Y en esa casa alquilan cuartos. Y según lo que me he enterado es que el lobo se fue y alquiló un cuarto ahí. Y ahí le contesta el pecado. Ya. Y luego se va a la iglesia. Porque la muchacha creo que le pedía que vaya a hablar al dirigente. Y se fueron. Ya. Y entonces el dirigente tiene que hablar con el pastor. Le dice. La oración que me va a la iglesia. Y ahora sí o que me va a la iglesia. Ya. Entonces se ponen de acuerdo para venir a hablar con el pastor. Pero estaba engañándola. Primeramente con el nombre. Después. Él sabe que no puede venir al pastor porque él está expulsado. Ya. Pero para que huyan de Chichota. Le dijo. Vamos a hablar con el pastor. Y la muchacha le creyó. Aleluya. Me contó el dirigente de Chichota lo que había pasado. Reciencita. Cuando acaba de pasar. Ha venido una pareja así. O era hermana apornicado. Dos hermanos apornicaban. ¿Y cómo se llama el hermano? Y yo ya más o menos sospechaba. No me dio. Me dio un nombre. Pero no me dio su carnet. ¿Qué dice su carnet? No. Dice que su carnet se ha olvidado. Mentiroso del diablo. Porque él está expulsado hace cinco años. Que me ven. Aleluya. Entonces. Le dije. ¿Cómo es? Así y así. Sí. Así pastor. Así es. Y yo ya sabía qué hizo. Y ya. ¿Y qué pasó? Se fue. Sí se fue. Y la hermana se quedó. Pero luego se fue corriendo atrás de él. Aleluya. Y yo sé que ese pide plata también. Yo quería saber para advertirle a la joven. Entonces llamó a. Como no me acordaba el nombre. Le llamé al diácono. De Cajamarca. Le digo. ¿Cómo se llama esa persona que se bautizó en esa iglesia? Y trabajaba en una pollería. Y se fue robando de ahí. Porque lo han acosado de robo también. Ah. Este es el culano de tal. Ya sabes qué ha hecho. Se ha llevado a la hermana de tu cuñada. Se la ha llevado. Haz algo por ahí. Para ver si se rescata. Tú sabes que está expulsado. Porque él sabe. Está expulsado. Y se la ha llevado con engaños. Y a lo que no sabía es que ya se había venido a Chiclayo. Entonces inmediatamente para acá. El otro para allá. A través del celular. Gracias a Dios por el celular. Ahí sirvió el celular. Para quitarle la oveja al diablo. ¿Qué me ven? Y ya se fueron a Chota. Se averiguaron allí. Las agencias. Y en una agencia le vieron el nombre del expulsado. Porque ella de Cajamarca le enviaron el nombre. Porque ella lo conocía con otro nombre. Ahí nunca lo iban a ubicar. Nunca lo iban a ubicar. Entonces con ese nombre que ya es de Cajamarca le dio. Con ese lo buscaron. Y en las agencias. En una agencia estaba el nombre de él. Pero no el de la joven. Bien vivo. Él saca los dos pasajes con su propio nombre. Aleluya. Entonces de la agencia le llama al chofer. Ahí hay una persona. Tal. Y mira tú. Sí. Sí. Aquí está. Ya. Entonces. Pero solamente estaba él. Está el nombre de persona tal. No. Entonces. De la agencia le mandan una foto. Porque los pares. Fueron a la agencia. Estaba a averiguar. Le dan la foto. Y con la foto. Mira por el espejo. Y ahí estaba. Ahí estaba. Aleluya. Que me vean. El. 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 El hombre con. Su celular hacia alto volumen. Y se escuchaba ahí. Pues lo iba escuchando. Y ahí cuando. Llamas por ese nombre. Si alguien venía allí. El otro. Agarra con el código. Le código para que no diga nada. Miren. Mirenlo. El diablo es diablo. Para que no diga nada. No dijo nada. Pero cuando le mandan la foto. Él por el espejo. Ve. Y si estaba allí. Y le dice. Si está aquí. Eso de esta foto. Si está aquí. Aleluya. Ya. Estos no se bajan. Antes de llegar a la agencia. Porque ya oyen la orden. De chota. Para que vayan a la agencia. Y la rescaten. Y el dueño de la empresa. Dice. Estos no se bajan. Antes de llegar a la agencia. Que me vean. Y el chofer. Obedeció. Y si querían bajarse antes. Porque ya el otro. Sabía que ya. Se le cayó la máscara. Y van allí. Su. Su hermana. Ha ido su hermana. Y su esposo de su hermana. Y ahí la rescataron. Que me vean. Aleluya. Y lo han denunciado. Por violación. Porque ella dice. Yo no quería estar con él. Pero él me ha violado. Y por qué más. Por secuestro. Con engaño. Porque él estaba engañando. Por secuestro. Con engaño. Eso lo van a enjuiciar. Que me vean. Aleluya. Entonces. Eso es lo que ha hecho eso. Pero. La hermana ya está en Chota. Ayer estaba allí. Con su mamá. Triste. Que de todas maneras. Va a quedar disciplinada. Sí. Porque si no la disciplino. Otras van a aprender. Me violó. Y me engañó. Y se va. Porque a veces hacen eso. Y como el pastor no le disciplinó. Entonces yo hago lo mismo. Y no me voy a disciplinar. Que me vean. Aleluya. Aleluya. Porque eso hacen. Hacen los hermanos. Hermanos. O sea. Julián. O de tal a julián. De tal pasó esto. Y el pastor le perdonó. Entonces ahora ya no hay que perdonar. Su mamá dijo. Pastor tenga misericordia por mi hija. Ya le dije. Mira. Son dos años. Por ver fornicado. Dos años por no respetar al pastor. Ella tenía que hablar al pastor. Y el pastor le iba a decir. ¿Quién es esa persona? Que me vean. Aleluya. Ella se conformó con el nombre que le dio. Pero le había dado otro nombre. El de Chota me dijo. Se llama Julián no de tal. Pero yo sospeché que no era ese Julián no de tal. Sino que era ese lobo. Que para engañando. Le dije. ¿Cómo es? Es así medio gordito. Color blanquilloso. Sí me dijo. Allá. Inmediatamente. Este es Julián no de tal. Pero yo no sabía el nombre. O sea me había olvidado. ¿Quién me vean? Por eso es que le llamé a Cajamar. Que Cajamar así conocían su nombre. Y de allí es donde envían el nombre verdadero de ese perro. ¿Quién me vean? Digo perro porque es un perro. Esos son los perros que la Biblia habla. Guárdate los perros. De misericordia. Para eso obedice al pastor. Sujétate al pastor. Consulta con el pastor. Porque el pastor es el que conoce las ovejas. ¿Quién me vean? Sí. El pastor sabe si esa oveja es oveja o es un lobo. Rapaz. Ese es un lobo rapaz. Y la joven se deja engañar. ¿Quién me vean? Sí. A su nombre. No se deja engañar. El día no tiene por qué engañarnos. ¿Cómo nos vamos a dejar engañar? Se ora. Y yo creo que esa persona le ha dado sueños al Señor para mostrárselo. Pero no entiende o simplemente no cuenta. El hecho que se dejó allá porque no habló con el pastor. No habló con su dirigente que tiene allí. ¿Quién me vean? Dirigente, esto me está pasando. ¿Qué puedo hacer? Ayúdeme. Que vean. Yo bendigo que además nos vamos a hablar ahora del reglamento. En la página 505. Credencial de miembros. Y para los miembros que se va a bautizar. Escuchen. Y lo que ya se va a bautizar, bueno, va a recordar lo que escuchó. Dice el reglamento 05. A ver, lo que se va a bautizar, levanta su reglamento. Lo que se va a bautizar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ah, le doce, sí, 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 hay unos veinte más o menos. Pues son más. el que no tiene reglamento procure comprar su reglamento para que en vez de consultar con el pastor consulta en su reglamento y ahí en el reglamento están los versículos que le van a hablar conforme a la palabra de Dios ya vamos a el próximo lunes los que se van a bautizar se ponen las primeras bancas ya algunos están por allá porque no se le ha dicho bueno ya pero el próximo lunes los que se van a bautizar hombres y mujeres agarran las primeras filas de las bancas amén si posible adelante dice así y abre su reglamento los carné de miembros deberán ser hechos antes del bautismo está escuchando si los carné de miembros serán hechos antes del bautismo el bautismo va a ser el 10 ya faltan solamente un mes y 10 días otro día a veces si hay este fichas aleluya acá están acá están acá están a ver ya antes si hay ficha ahorita le damos si no ya le damos el lunes ya le vamos a dar unas fichas esas oye donde estamos o sea que estoy ciego ya le vamos a dar las fichas esas fichas las va a traer unos cinco días antes del bautismo las va a terminar de traer los que a partir del del 15 de octubre ya van a comenzar a traer sus fichas llenas conforme pide ahí un carné tamaño pasaporte grábeselo bien y cuando usted pida pasaporte que no dé un una foto tamaño carné porque eso eso hace o sea la gente está así pero usted como cristiano tiene que tener autoridad quiero pasaporte y que le den pasaporte yo que ahí le pongan en su recibo tamaño pasaporte y si no le dan pasaporte usted reclama que me vean ya tamaño pasaporte dice los carné de miembros deberán ser hechos antes del bautismo en las aguas y ser entregados al miembro en el momento en el que sale de las aguas bautismales eso hacemos está en el reglamento y hacemos lo que el reglamento dice en el momento el bautismo se bautiza y ahí a la salida ahí están las personas entregando el carné ahí lo reclama antes que se vaya a cambiar reclama su carné ahí y con ese carné viene acá se anota ahí en el la computadora porque esos carné son computarizados ya y ahí ya pasa la sala para que participe de la cena del señor jesucristo está escuchando si ya eso es lo que dice el reglamento pero hay pasajes en la biblia adonde aleluya libro de los hechos 1528 libro de los hechos de los apóstoles en el 1528 gloria al señor aleluya quien vive dice así la palabra de dios gloria al señor dice el señor libro de los hechos que 1528 1528 porque ha aparecido bien al espíritu santo y a nosotros no imponemos ninguna ninguna carga más que estas cosas necesarias amén que os sostengáis de los sacrificados a los hilos de sangre de abogado y de la y de fornicación aleluya de las demás cosas si os guardáis bien fuertes pasalo bien aleluya esto aquí hicieron una reunión y acordaron algunas cosas de no poner ya aquí está hablando carga que cosa descarga algo que dios no dice y se le enseña al hombre ya por ejemplo en los antes de jesucristo los judíos habían puesto carga a los hombres una de esas cargas que dios no dice que antes de comer obligatoriamente tiene que lavarse las manos si no se lava las manos no debe de comer que me eso está hasta ahora yo estaba en Israel en Israel entra a su restaurante antes de estar al restaurante ahí hay unas cositas así con agua donde tienes que lavarte la mano hay unos mantelitos ahí donde tienes que se te seca la mano para que entres a comer al restaurante aleluya pero eso dios no enseña en su palabra eso no enseña aleluya como algunos que han inventado que escuchar música es pecado adonde dice la biblia que es pecado es poner cargas y dios quitó esa carga que yo ya la estaba poniendo porque la estaba poniendo porque criticaban que porque la iglesia la cosecha pasa música y que te interesa a ti aleluya pero al comienzo si yo bueno me sentí así mal pero usted para eso hay que analizarse pero a dios le pareció mal y dijo el señor si no pones esa música los católicos no van a venir o sea que él está probando esa música porque la música no es pecado o si es pecado a lo que a mí no es pecado el comer sin lavarse la mano no es pecado Jesús dice que todo lo que entra por la boca pasa al vientre lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón eso lo contamina al hombre eso sí es pecado los adulterios los malos pensamientos las blasfemias los hurtos los como se llama la hipocresía eso sale del corazón eso es lo que contamina al hombre que me ven pero el comer con las manos sucias entra por la boca y se va a la letrina que me ven entonces eso le obligaba a los que aceptaba a Jesucristo ya y quien le obligaba los judíos se metían ahí o siempre metidos aleluya que aceptan a Jesucristo tiene que guardar la ley entonces se reunieron ahí los apóstoles oraron a Dios si es así o no y de allí dice el Espíritu Santo porque ha padecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponemos ninguna carga más que a estas cosas necesarias que gozan que eran las cosas no comer carne con sangre o sea ahogado un animal se ahoga y no botó la sangre eso no se debe comer porque la sangre debe caer a la tierra porque la tierra es la que va a dar cuenta a Dios la sangre es la vida un animal se rodó por ahí se murió ahorcado lo sacrifican ese tipo de carne el cristiano no debe comer ya que más idolatría que más fornicación esas cosas que no la platican que me ven aquí no hay más pecado porque en ese tiempo no había tanto pecado ahora sí pues hay pecado terrible acá no habla de pantalón ahora la mujer usa pantalón la mujer no debe usar pantalón como dice en el 9-22-5 que me ven y eso se enseña acá ahora hay muchísimo que enseñar en ese tiempo no había tanto pecado no había tanta maldad que me ven que más a dónde a dónde estamos ya Hechos 10-25 Hebreos 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 Aleluya Hebreos 10-25 ya leímos todavía no dejando de congregarse gloria aleluya quien vive Hebreos en el capítulo 10-25 dice la palabra de Dios así no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca primeramente no dejando de congregarse hay que congregarse ah si pues Hebreos 10-25 no dejando de ya ah cree que va por ahí de repente a ver quien habló para que le den el micro micro a ver dale el que habló aleluya que dice allí no me hagas oscuro pues bájalo más porque si pecaremos voluntariamente no no es ese Hebreos es el 26 el 25 antes del 26 creo que no ve mucho otro que sepa leer otro que sepa leer levanta la mano aleluya la palabra de Dios dice en Hebreos 10-25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca amén está sin su vida eso haga usted eso haga o será difícil no es difícil solamente usted tiene que enamorarse de Dios no del pastor por si acaso el pastor se va a morir cualquier día pero Dios no se muere nunca que me vea eso es lo que hice cuando acepté a Jesucristo eso es lo que hice yo me congregaba todos los días álvelo que me vea si antes todos los días me iba a olvidar y si yo vivo y yo ya todos los días como ya acepté a Jesucristo y me libertó me voy a trabajar no todo ese tiempo que me iba a olvidar lo ocupaba yo en la iglesia yo me congregaba por eso a los 8 días yo estaba predicando y el copastor me dijo usted va a ser predicado internacional eso es una profecía ese no habló por hablar yo me sonreí porque pues estaba en una iglesia pues así chiquita como ese lugarcito así y de polvo de esteras a los costados techo de esteras que me ven para subir se tenía que subir por unas piedritas así hacia arriba porque estaba la parte de arriba aleluya pero yo no fui allí por el local sé que yo fui allí por escuchar la palabra de Dios primero fui allí por curioso ya aleluya porque me invitaron y yo me fui por ver qué cosas hacen en la noche me invitaron a la vigilia y yo fui por curiosar aleluya y antes de la vigilia el pastor predicó y lo que está escrito en la palabra de Dios y yo decía esa es la palabra de Dios esa es la palabra de Dios y yo no sabía que yo tenía perdón de pecados y ahí me habló del perdón de pecados y me alegré me gocé no me interesó el local lo que me interesó en la palabra de Dios y dijo al último si algún pecador está aquí levante su mano y yo estaba atrás inmediatamente como resorte acá hay un pecador que me vea porque yo sabía que estaba en pecado yo sabía que estaba yéndome al infierno yo eso yo lo sabía que me vea no es que pensaba que me muero y ahí no me quedo no yo también pensaba cómo no vuelvo a nacer para no pecar y salvarme aleluya porque me voy a gustar engañar a los hombres con la religión porque me vean el evangelio no es religión es poder de Dios y es la verdad que me vean entonces acepté a Jesucristo y lo que el pastor me dijo eso lo hice si es así aleluya y y después comencé a ir y hubo bautismo me bauticé a los dos meses me bauticé aleluya pasamos cena con el pastor y si adelante a los ocho días antes que me bauticé se me invitó el copastor hermano vamos acompáñanos a predicar y nos sigamos a predicar y yo predicaba y hablaba de la vida siga a verlo leí mucho todavía que me vean aleluya después el pastor me dijo el copastor primero había un pastor después había un segundo pastor me dijo así usted va a ser predicador internacional que me vean aleluya entonces hay que congregarse y leer la biblia dedicarse también al trabajo porque yo trabajaba creí que me congregaba bueno los cultos ayer eran las noches siete de la noche y a las seis en punto yo estaba allí que cosa haciendo orando que los demás que eran como doce no oramos es cosa de ellos es cosa de ellos yo oraba me arrodillaba a orar a ellos aleluya y Dios me daba pero cosas lindas que ustedes se imaginan aquí a mí yo lo veía al señor Jesucristo que bajaba y subía y no bajaba solo bajaba con dos ángeles uno a cada lado y con una lira de oro que brillaba y los ángeles tocaba y eso una alabanza pero que maravilla y pues se desaparecía seguía orando después lo veía que subía arriba y se desaparece y a mí me ven aleluya no solo eso sino que cada vez que iba una experiencia otra experiencia otra experiencia aleluya que a mí me ven entonces la Biblia dice no dejando de congregarse vamos a poner de pie vamos a la gracia al Señor aleluya vamos a a orar con los que se van a bautizar que pasen adelante saque su su fotografía vamos pasen los que se van a bautizar adelante los que están atrás pasen pasen vengan vengan traigan su Biblia traigan sus cosas no dejen sus cosas para nada ya no dejen sus cosas para nada varones para allá varones para allá se van a bautizar para que sean verdaderos discípulos del Señor Jesucristo verdaderos aleluya quien vive aleluya así este tamaño de la iglesia de Dios conocido el Evangelio pastor dijo si algún pecado está aquí le dije levante la mano oye el pastor ya sabía que yo había ido primera vez los demás eran conocidos todos y el pecado estaba ahí sentado atrás si algún pecado está aquí levanta la mano rapidito pasa adelante aleluya dos pasos ya estaba al lado del pastor que me ve aleluya ya senté a Cristo y ahí había milaros que no los sabía administrar es cosa del pastor pero ahí había milaros no vaya a creer que era una iglesia de palabras no ahí habían cosas ahí el diablo también se manifestaba una vez se manifestó en una anciana y que pasaba con la anciana que estaba enferma con dolor de cabeza y que pasó le llama al pastor que le vaya a orar y se fue pero como no quería ir solo pasa por donde estaba un hermano que lo conocía le tocó la puerta y dice hermano como está usted espiritualmente aleluya que viva ese pastor lo llevó sus ovejas le pregunta antes si está mal pues no lo va a llevar porque se va a luchar con el diablo como está usted hermano en la presencia de Dios bien pastor bien oiga usted si no está bien no diga que está bien si está mal ya confiese su pecado este dijo estoy bien pastor bien acompáñenme la hermana Julana de tal está enferma con fiebre y dolor de cabeza ya vamos pastor si se fueron se fue le oraba el pastor primero la reconcilió le predicó la palabra a Dios y le comenzó a orar y que pasó nada porque había un pecador ahí aleluya el diablo salía y luego le dice al hermano hermano acompáñenme a ponerle la mano porque el pastor le ponía la mano pero no había nada y le dice acompáñenme a ponerle la mano y comienzan a orar y el hermano también le pone la mano y el diablo se manifestó a la anciana y le dijo tú me vas a poner la mano si ayer te has vivido con tu vecina has adulterado con la esposa de Julana de tal que me vean cuídese usted del diablo porque el diablo le está mirando y él es acusador que me vean le rechazó tú me vas a poner la mano si tú allá estuviste con Julana de tal y el diablo ya sabía que el pastor le había preguntado como este hermano para que me acompañe bien hermano aleluya y el día anterior había estado adulterando usted se convierte en el evangelio no es para que adultere para que va a adulterar no es para que viva una vida santa amén arrepentida porque Cristo dice arrepentíos y creer en el evangelio que me vean no se le quita la esposa de su prójimo no aleluya entonces eso le cuento para que usted sepa en esa iglesia no era cualquier iglesia era una iglesia de tierra si pero ahí estaba la palabra de Dios aleluya que me ven entonces yo sabiendo eso yo veía milagros ahí yo veía milagros y hasta que me votaron porque de ahí me votaron aleluya yo de acá no voto a nadie por ese caso ahí si me votaron que me ven aleluya y este diácono parece que lo conozco diácono como estás como te llamas aleluya ya vamos a conversar aleluya vamos a orar levanta su mano cien sus ojos de repente usted nuevo aquí que no aceptaba a Cristo se va a orar en la oración lo acepta los demás se reconcilian y después se va a hacer oraciones para liberaciones amén comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya te damos gracias Señor por tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo bendice a todos los que se van a bautizar Señor bendice a todos los que han venido a tu casa de oración bendice Señor tu palabra Dios mío en el nombre de Jesús aleluya 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 derrama la bendición Señor en el nombre de Jesús y reprendo demonios reprendo el nombre de Jesús sal demonios sal demonios salga del nombre de Jesús amén, amén todo el día amén, Señor Jesús bajen sus manos vamos a hacer una oración de reconciliación para los miembros el que esta primera vez quiere aceptar a Señor Jesucristo, aquí o por la radio, aceite a Jesucristo la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia, amén ahora Señor pasamos de injustos a justos, y quien es ese justo, Jesucristo va usted a oyente a nacer de nuevo, para que sea una nueva planta, conforme a Dios amén, levanta su mano diga conmigo, Señor mi Dios Dios de Abraham, de Isaac de Jacob, te doy gracias, en esta hora te suplico misericordia Señor Jesús, yo te confieso con mis labios, que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos, Señor Jesús borra mis rebeliones perdona mis pecados mis ofensas, lávame con tu sangre y dame la vida eterna Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta este blanco y desplaneciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pizan amén mega aplauso para ser Aleluya